en este vídeo vamos a ver cómo saber si nuestro futuro proveedor está hábil y disponible en mercado público ya que este es esencial para poder hacer la compra de cualquier producto o servicio por ejemplo vamos a colocar dos empresas una que es vamos a buscar el root de estudios solar por ejemplo y la otra que es natura se me olvidó el root con esto podemos obtener los roots en algún lado por ejemplo en natural en el que lo tenemos acá y de estudio solar acá ahora aquí nos vamos a ir a cualquier producto por ejemplo este y acá nos vamos a el nombre de cualquier empresa ver ficha completa y aquí nos va a aparecer el root ya aquí por ejemplo está hábil y disponible en este caso para esta esta empresa ahora vamos a colocar estudio solar que vendría a ser éste lo pegamos ahí le damos a enter ahora qué quiere decir esto de pendiente faltan entrega de documentos para la inscripción en el registro podemos obtener esto pero aún está pendiente es decir no se pueden hacer procesos de compra de algún producto o servicio en el caso de natural energy este es el root este está hábil y cumple con los requisitos de inscripción en el registro es decir eso quiere decir de que la con natural energy nosotros podemos comprar su producto o servicio bien vamos a seleccionar otro que es hipoterra que esto lo había visto que no estaba disponible aquí está la ficha vamos a pegar el root está todo ok ya vamos a estar y aquí por ejemplo está pendiente falta la entrega si esto está en rojo o cualquier otra modalidad en donde dice que falta algo no se puede hacer ningún procedimiento qué se hace en todos estos casos donde faltan los procedimientos hay que acelerar el proceso a veces simplemente pagar algo o entregar un documento vía correo electrónico o dirigirse al lugar donde se realizan las gestiones para poder activar todo esto pero lo importante es que tiene tiene que decir esto hábil y cumple con los requisitos de inscripción en el registro si no está eso no se puede hacer nada o no i o y o o o o o o o ¡Gracias!